Este tema con mucho cariño, un tema de dudote, se llama Juegos de Namor. No se ve que fue de ti, si es que olvidaste que yo fui, el que te dio besos de amor, y el que te hizo entretenecer, pero ya ves, eso pasó, y en el recuerdo se quedó, son los juegos de amor. La, 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 la. Quiero saber si alguien también llegó escribirte como yo, palabras de amor, del corazón, que alguna vez te hizo llorar. Tengo emoción, pero que doy Nueve recuerdos, sé que doy Son los juegos de amor La, 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 la La, 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 la Llegarás a mi habitación Recuerdos de esa noche primera La, 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 la la Ya nunca más Porque la que yo te toque Porque la que yo te toque ¡Llega de este orden! ¡Penado! 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 Llegas a mi habitación, recuerdas esa noche primera Esa noche primera me vas y ya nunca más Porque dije que no te fue una violencia Hey, si quieres saber si de verdad Quisiste creciendo la vida Quisiste bajar tus boquerías Recuerdas que a mí me gustaba cantar No soy así, si lo conseguí Ahora que escuchas mi canción Solo pruebo si tengo amor Ya, ya, solo pruebo si tengo amor Ya, 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 ya Solo pruebo si tengo amor Uuuh, uh, oh, 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 oh ¡Gracias!